Fruto, fruto de todo lo que Satanás va sembrando y el pecado del hombre va desarrollando. Pero lo mismo está pasando con la iglesia, hermano. Cuando antes hablabas con un creyente, yo por ejemplo, cuando vinieron a lo mejor Rob y Yelva a dar la conferencia de matrimonios y hablas con ellos y te dicen cuántos años a lo mejor llevan, hay gente que te habla de llevo ya 40 años en esa iglesia, llevo 50 años en esa iglesia, en esa iglesia conocí al Señor, en esa iglesia me casé, en esa iglesia conocieron al Señor mis hijos y en esa iglesia me enterrarán. Porque esa era la idea de antes, ¿verdad? La idea de antes era de pequeñito te llevaban a una iglesia y normalmente en esa misma iglesia crecías, te casabas, hacías tu vida, era tu iglesia. Cuando hablabas con creyentes de antes, esa era la idea. La gente te decía, no, yo llevo en esa iglesia 25, 15, 30, 40. Pregúntale hoy a la mayoría de creyentes cuánto llevan en su iglesia. Uno, dos, tres, cinco. Y esos ya van por buen camino según las estadísticas. Si ya llevan cinco, van mucho mejor que la mayoría. Los que van a seis, siete, ocho, eso ya es un, últimamente es un récord. La mayoría es uno, dos. Luego llegan a otra. ¿Cuántos llevas en estas seis meses? En la próxima, un año. ¿Por qué? Porque el enemigo está cambiando la idea que tenemos nosotros del compromiso con la iglesia. ¿Sufro? Me voy. ¿Me molestan? Me voy. ¿Me irrito? Me voy. ¿O crees que esa gente que lleva 40, 50 años en iglesias está en iglesias perfectas? Está en iglesias donde no hay problemas. Está en iglesias donde todos los días son abrazos y besitos en la mejilla. Claro que no. Pero son creyentes. Ellos saben que si se van cada vez que a alguien les molesta, se va a acabar la lista de iglesias que ir. Porque va a pasar en todas. Pero, ¿qué pasa? El enemigo está poniendo en el creyente, en vez de un corazón de compromiso y servicio, un corazón de consumismo. Vemos la iglesia como un producto que consumimos. La iglesia lo sabe, muchas de las congregaciones lo saben y saben lo que la gente quiere y lo ofrece. ¿Por qué hay iglesias que tienen tanto entretenimiento? ¿Por qué hay iglesias que la alabanza, en vez de parecer alabanza de la iglesia, parece un concierto? ¿Cuántas iglesias, la primera parte del culto parece un concierto? Grupos de alabanza que son puro artisteo. Luces, brillo, juegan con los corazones. Montan un concierto, pero eso no es la alabanza, según Dios. Cuando la Biblia habla de alabanza, de cánticos, de himnos, la Biblia no monta conciertos. No está mal un concierto, yo no digo que esté mal, pero debemos saber cuál es el lugar de cada cosa. Y el momento de adorar a Dios es un momento para alabar, no para hacer un concierto y que la gente disfrute del concierto. Pero la iglesia sabe, muchas iglesias locales saben lo que el cliente quiere. ¿Cómo llenas un local, un negocio? Ofreciendo al cliente, ofreciendo lo que el mercado quiere. ¿Y Satanás es astuto? Así como con la familia. ¿Por qué Satanás va a querer cerrar las puertas de la iglesia si puede cambiar el modelo de iglesia? Hay mucha gente en este mundo creyendo que tiene una familia, pero si no es la familia, según Dios, no es una familia. Y hay mucha gente en este mundo que cree que va a una iglesia, pero si no es una iglesia, según Dios, no es una iglesia. ¿Cuál es la mejor obra de Satanás? ¿Llevarme a una persona fuera de la iglesia o dejarla podrida dentro? ¿Qué pasa si dejo una manzana podrida en un cesto con otras manzanas sanas? Si no la tiro, ¿qué pasa con el resto? Ya no tengo que hacer más trabajo. Para pudrir un cesto de manzanas, yo no tengo que pudrirlas todas. Yo tengo que conseguir que la podrida se quede. Para yo destrozar la iglesia, no tengo que mandar a la gente fuera, yo tengo que dejar que un par de cosas podridas se queden. Y acabaré pudriendo la iglesia entera. Si empiezo a pudrir el mensaje, todo se pudre. Mensajes motivacionales, gente motivacional, gente con el ego subido, gente que se cree el centro del universo. Cambio esto, pudro todo. Cambio un poquito el concepto de alabanza, pudro el concepto de adoración, de alabanza. De himnos, de cántico. Y hermano, no hay que ser muy avispado, ni tener una gran capacidad de discernimiento para saber que la iglesia está siendo podrida desde dentro.